Hablemos de las aguas residuales del COVID-19 en nuestro país. Les decíamos que la semana pasada se informó lo que está pasando en estas aguas en Montevideo. Todos los estudios científicos confirman que los restos de coronavirus carecen de capacidad de infectar. O sea, que no es que nos vamos a contagiar por eso, sino que lo que están haciendo es justamente captar para estudiar y tener más información. Su presencia en las aguas residuales revela en determinada comunidad, un barrio, un hospital, una ciudad, si hubo infectados que evacuaron partes del virus o si permite anticipar que el virus está circulando en una zona que se pensaba en realidad que era libre de COVID-19 y después se dan cuenta que no era así. Nos vamos con el móvil a hablar con el responsable del Laboratorio de Genética Molecular Humana del Instituto Pasteur, José Badano. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días y muchas gracias a usted por la atención, por estar acá. Bien, José, contanos de qué manera se lleva adelante esta investigación y qué fue lo que encontraron. Bueno, el resumen que vos acabas de hacer es tal cual, es así. Es un proyecto que surge como una extensión natural de un trabajo que viene haciendo el grupo del doctor Iraola monitoreando aguas para mirar con otro foco, con un foco más de resistencia antimicrobiana, pero en una colaboración muy intensa con la Intendencia de Montevideo. Viene haciendo ese trabajo hace ya un par de años. Y bueno, acá cambiamos un poco el foco, pero el objetivo es un poco el mismo, monitorear las aguas como un indicador de cómo está el ambiente. Y en este caso, cómo está circulando el virus. En ese sentido, el proyecto que acabamos de hacer, era un proyecto piloto de un mes, muy cortito, para poner a punto técnicamente, desarrollar técnicamente el protocolo para poder detectar trazas del virus en aguas residuales. Entonces, en ese sentido, un trabajo muy importante, tanto del grupo del doctor Iraora, como del grupo dirigido por los doctores Moratori y la doctora Moreno, para poner a punto, de alguna manera, poner a punto, sí, la técnica de PCR, que se usa normalmente en los hisopados, pero esta vez adaptado a detectar trazas del virus en aguas. En ese sentido, se arrancó midiendo o monitoreando aguas en distintas estaciones de bombeo del saneamiento de Montevideo, pero ya te digo, con el objetivo primario de poner a punto la técnica. Ahora eso es una herramienta que queda a disposición de las autoridades para usarlo como una herramienta más de monitoreo y de poder anticiparnos a posibles focos de manera de maximizar a otros recursos que podemos tener, como puede ser el hisopado aleatorio en barrios. Ahí, José, por ejemplo, sin llegar al hisopado, que es, digo, el estudio, que además tiene un costo, es ver en esas zonas donde de repente pensamos que está libre de COVID-19, detectar que sí hay casos y que no se produzca un nuevo brote. Exacto, o sea, lo que se ha visto y se está usando a nivel mundial es que esto tiene como dos patas, que vos lo decías al principio. El hecho de que los pacientes infectados con COVID puedan excretar en su materia fecal restos o trazas del virus o fragmentos del virus hasta por 30 días después de que dejaron de tomar síntomas hace que sea difícil la interpretación cuando uno toma una sola muestra. Entonces, uno puede tomar una muestra que dé positivo y eso significa que en esa zona o lo que esté monitoreando esa toma de agua, hubo casos COVID positivos. Pero también se ha usado y se está usando para predecir nuevos focos. Se ha visto que en muchos casos la presencia de virus en las aguas residuales, de alguna manera, precede la aparición de casos clínicos en la población. Entonces, de alguna manera, lo que nos permite ahora, o lo que tenemos que hacer ahora y estamos en eso, es hacer una buena línea de base de manera de, por ejemplo, si uno tiene muestreados determinados puntos de Montevideo o fuera de una cárcel o fuera de un hospital o en las ciudades de frontera, por ejemplo, que es una situación que está bastante difícil, uno puede, por ejemplo, si uno tiene una zona que en la semana 1 da negativa y en la semana 2 da positiva, bueno, alerta de alguna manera y enfoca otros esfuerzos que tienen que venir por otros lados para muestreados de gente, aleatoria, hisopados, de alguna manera aumentar la rigurosidad del seguimiento en esa zona. Claro. ¿Qué pasa, José, con las aguas que no son residuales, con las aguas limpias, de alguna manera? O sea, ¿qué tipo de potencial tienen para esparcir o no el virus? O sea, lo decía María Noel al principio, o sea, acá estás viendo trazas del virus, no es que el agua, en ese sentido, tiene potencial para transmitir la enfermedad, si se quiere, porque lo que estamos detectando en realidad son fragmentos del virus, no hay partículas virales infectivas. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, tranquilidad, porque no es que nos vamos a contagiar a partir de estas aguas, es simplemente una herramienta de monitoreo que como es relativamente barata y abarcativa, dependiendo de dónde tome la muestra, puede implicar desde barrios enteros hasta un edificio. Claro. Es simplemente una primera aproximación que después te permite como ir apretando en círculos, arrancás de una cosa muy grande y después uno puede ir achicando y apretando en la zona donde está el virus circulando. El modo en que circulan las aguas residuales en una ciudad grande como Montevideo, ¿qué tanta precisión permite en las muestras que se toman? Recién hablabas de hacer un edificio, ¿se puede hacer sobre un edificio, sobre un barrio en concreto o es con algo más general? O sea, ahí depende de dónde tomes la muestra y la decisión de dónde tomar la muestra. En este caso, en este proyecto piloto que hicimos, se tomó muestras de estaciones de bombeo de saneamiento. En ese sentido, el agua que llega... Exacto. Y muchísimos barrios en realidad. Son zonas muy grandes de Montevideo. Entonces, ahí la geolocalización, por llamarle de alguna manera, de dónde pueda estar viniendo si es que te da positiva una muestra, es muy difícil. Entonces, uno puede arrancar por eso y después empezar a apretar si se quiere. Pero, bueno, la información puede ser directamente interpretable mucho más fácilmente si, por ejemplo, vamos al alcantarillado afuera de, por ejemplo, del Hospital Español o afuera de la cárcel. Si la toma de muestras, digamos, responde o colecta aguas de una zona más chica, más fácil es... Exactamente. ¿Cuánto tiempo puede pasar que una persona que de repente tuvo y ya le da negativo el hisopago, que pueda seguir eliminando en la materia estas trazas de COVID-19? Y se ha visto que hasta 30 días después, o sea, es un tiempo interesante, hasta 30 días después puede hacerlo, pueden escritar. Por eso te decía que es con un solo punto, biológicamente... O sea, por un lado, técnicamente, el detectar algo positivo nos permite validar la técnica, pero desde el punto de vista interpretativo, necesitas tener una línea de base y un seguimiento en el tiempo. Porque un solo punto no sabés si es que viene de atrás o te está diciendo algo que va a pasar. Claro. Y José, uno de los objetivos de esta investigación era ver si se podía secuenciar el genoma de los virus que aparecieran en estas aguas residuales. ¿Eso lo pudieron hacer? ¿Se pudo sacar alguna conclusión sobre si el virus mutó de cepa o si es más potente, menos potente? ¿De esa información tienen algo? Bueno, el proyecto, la primera parte, la parte más gruesa del proyecto, era poner a punto la técnica de detección, o sea, el PCR, que es el mismo del hisopago. El siguiente paso, como vos decís, es poder secuenciar esos genomas. Que tiene una dificultad, porque a diferencia de cuando uno secuencia los genomas de muestras obtenidas de pacientes, lo que veníamos hablando acá son fragmentos de virus. Entonces, la secuenciación del genoma completo puede ser dificultosa. Es algo que se está haciendo, todavía no tenemos datos de eso. El grupo de Iraola está trabajando fuertemente en eso y esperamos tener resultados pronto. Pero sería un dato más agregarle para completar la herramienta, si se quiere. No solamente tener datos de localización, sino además poder ponerle datos de secuencia que te permitan, de alguna manera, hacer el tracking de ese virus, de cómo se está moviendo en los diferentes barrios o en las diferentes zonas. La cantidad de trazas que encontraron... Pero todavía no hay datos. Disculpa. La cantidad de trazas que encontraron fue más que las que esperaban, menos de las que esperaban, las que esperaban. En realidad no teníamos, digamos, no esperábamos un número determinado. Lo detectamos, lo bueno fue que al detectar fue la mejor validación que podíamos tener de la técnica. Nosotros habíamos incluido un control, digamos, que es un virus que no es el SARS-CoV-2. Nosotros inoculábamos nuestras muestras de aguas con un virus que nos servía después de reportero, digamos, de indicador de si la técnica estaba funcionando bien, porque ese virus nosotros lo teníamos en concentraciones conocidas, podíamos diluirlo y de esa manera medir la sensibilidad de la técnica y logramos una sensibilidad muy grande, realmente. Pero bueno, el haber detectado trazas del virus definitivamente terminó de validar la técnica porque sabemos que en el campo podemos detectarlo. De vuelta, un poco atado a lo que te decía de que es difícil interpretar, no teníamos tampoco un feeling o una expectativa de que deberíamos encontrar más, menos, podíamos no haber encontrado ninguna, esa es la realidad, pero el hecho de haber encontrado nos valida la técnica. Ese es el principal resultado al día de hoy. Después, lo que nos permite con mucha confianza ir ahora sí a hacer una línea de base y hacer un estudio longitudinal, que nos permita ir monitoreando qué va pasando en el tiempo con las mismas situaciones de bombeo que ya analizamos y otros lugares que estamos analizando ahora. ¿La técnica es la misma que se está utilizando en Salto o en las termas del Daimán? Exacto. Es la misma técnica que se usa para el hisopado de pacientes, es una reacción de RT-PCR en tiempo real, que permite detectar la presencia del material genómico del virus. ¿Tenés idea de cómo va esa investigación? La verdad que no tengo datos de cómo va la parte, lo que están llevando en el norte, digamos, no tengo datos. ¿Pero podría permitir tanto confirmar como descartar la presencia del virus o en ese sentido no se animan a usarlo de esa manera? O sea, como todo en ciencia, excluir una cosa es bastante difícil. Por ejemplo, que dé negativo una de estas muestras, de ninguna manera significa que no haya casos en ese barrio o en esa zona. Porque imagínense que estamos diluyendo la partícula viral o los fragmentos de virus en miles y millones de litros de agua. El que uno detecte, entonces, es indicador de que sí hay algo, que de vuelta puede ser algo que ya pasó, o pacientes que ya se están recuperando, o que se esté gestando algo. El no encontrar de ninguna manera sustituye el monitoreo más clínico y puramente epidemiológico que ya se está haciendo, que se está haciendo muy bien. Entonces, es una herramienta más que junto a las otras permiten, de alguna manera, dirigir los esfuerzos y maximizar los recursos. Pero no permite eliminar. Claro. Y en esa línea, ¿qué otras investigaciones o en qué otros proyectos vinculados a la COVID-19 está trabajando el PASTER? Y por ahora estamos un poco en eso, ¿no? El monitoreo, o sea, más allá del diagnóstico, que eso, bueno, ya todos lo saben, estamos en esta parte de monitoreo más del ambiente en el cual tenemos este proyecto de aguas residuales. Y hay alguna cosa también con superficies sólidas y eso, en el cual no participo. Pero básicamente estamos trabajando en estas cosas. Ahora que la herramienta quedó validada, ¿siguen tomando muestras? Es decir, ¿esto ha seguido en continuidad o han hecho una pausa y van a volver a tomar las muestras? Nosotros ya hemos comenzado a tomar nuevas muestras, pero después también va a necesitar una etapa de coordinación con las autoridades para enfocar y también adecuarnos a lo que las autoridades necesiten en cuanto a dónde tomar muestras. Nosotros hemos seguido tomando algunas muestras, pero es una cosa que está arrancando y que, de vuelta, la herramienta está a disposición de las autoridades, que son las que, de última, deciden dónde quieren poner foco. Por ahora no les han pedido nada en concreto. Que yo sepa, no, pero bueno, eso también son cosas que también se tratan a otro nivel, a nivel de la dirección del instituto, que, bueno, obviamente están en contacto totalmente diario con el Ministerio de Salud Pública y estamos, en ese sentido, trabajando muy bien y muy coordinadamente, así que, ya te digo, ya hay muestras que se han sacado en otros puntos y seguramente se esté planificando otro tipo de muestras. Claro, ahora que se confirma la herramienta, hay que ver cómo se usa en la estrategia epidemiológica. Exacto, uno visualiza usos muy, muy directamente, muy fáciles de prever, el hecho de la ciudad de frontera, como te decía, o los hospitales, las cárceles, que potencialmente es un gran problema si el virus ingresa a las cárceles. Entonces, creo que es cuestión de días o alguna semana capaz, pero de coordinar de alguna manera, pero la herramienta está, era una parte importante y está a disposición de las autoridades. Este es el tipo de desarrollo, de alguna manera, de puesta a punto de tecnología para poner a disposición de las autoridades que, no sé si supongo que estarán al tanto de la inauguración del Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica, que se lanzó en el instituto. Bueno, ese es un típico caso de herramienta que ese CIBE va a poder desarrollar para, de vuelta, el objetivo es ese, darle a las autoridades, en este caso al MSP, herramientas para que puedan sacarle el máximo de potencial al conocimiento que tenemos del lado científico, sumado a las herramientas de control epidemiológico que ya tienen y que hacen muy bien. Claro. José, saliendo del COVID-19, también es algo similar a lo que estaban haciendo el PASTER con el LATU sobre el estudio en el saneamiento para determinar algunas bacterias y si eso afecta también a los humanos. Ahí, ¿qué han detectado en estos años? Y ahí es el trabajo del grupo de Iraola, que sería un atrevido si me meto a comentar mucho en el trabajo de ese grupo que viene trabajando bárbaro. Es lo que te decía, viene una colaboración muy linda con la Intendencia de Montevideo en particular, buscando, también monitoreando aguas, de vuelta, el mismo concepto, monitoreando aguas, pero con un foco diferente, con el foco puesto en resistencia a antibióticos, en la parte microbiana, en bacterias, y en la parte de genes de resistencia antimicrobiana a antibióticos, que es una problemática que se nos está viniendo a nivel mundial. Ya está instalada y cada vez está más en aumento. Perfecto. No me gustaría ahondar mucho en los detalles porque primero no los tengo al 100% y además es una cosa de la cual el doctor Iraola ha trabajado muchísimo. Perfecto. José Badano, muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Igualmente las órdenes. Gracias por la atención.